A ti mamita que ya nació tu bebé y que ya aprendiste a darle de comer y que ya aprendieron juntos a alimentarse y a lactar y que también ya aprendiste a limpiar su cavidad, te felicito. Sé que ahorita en estos tiempos de contingencia ahora te preocupa qué es lo que sigue con tu bebé o qué tan pronto debo darle un tratamiento a mi bebé. Me gustaría darte un consejo para hacer que la hendidura de tu bebé crezca más pequeña que puedes hacer en casa para que cuando todo esto termine tú ya puedas acudir a un centro de atención que debe ser el correcto para tu bebé. Te muestro. Una técnica para poder envolver a tu bebé y poder colocarle la cinta o limpiarle la cavidad es esta. Normalmente puedes utilizar una de las telitas de tu bebé o de las colchitas que tú puedas usar, sí, casi siempre son cuadradas, entonces vas a tomar una esquina y vas a hacer un triángulo superior de esta forma, como puedes observar. Colocas a tu bebé con la cabecita por fuera de este triángulo, sujetas su mano derecha y tomas la esquina del lado derecho y la vas a apretar contra su cuerpo de esta forma. Posteriormente vas a tomar el brazo del lado izquierdo con la esquina del lado izquierdo y vas a sujetar nuevamente su brazo presionando la tela hacia atrás. Y por último vas a tomar la esquina inferior y la vas a sujetar en la esquina del lado derecho que inicialmente usaste y de esta forma tu bebé va a quedar bien sujetado. Quiero mostrarte la técnica para poder tratar de hacer que la hendidura de tu bebé crezca más pequeña. Para hacer este tipo de técnica vamos a necesitar diversos materiales. Uno de ellos es este parche que se llama parche duoderm o inclusive hay otros parches que se llama tegaderm o puedes utilizar un upside si puedes encontrarlo, si no solamente vamos a usar la cinta. Si puedes encontrarlo, este parche es bastante bueno y puedes recortar círculos de este mismo parche y los vamos a colocar el nivel de las mejillas de tu bebé como voy a mostrártelo ahora. Vas a colocar uno del lado no afectado y luego vas a colocar el otro del lado afectado. Esto es para proteger las mejillas de tu bebé. Cuando hayas hecho esto siempre con la piel de tu bebé hidratada y seca, vas a tomar un pedazo de cinta. Esta cinta es especial. Puedes utilizar cinta transport o micropor. Nosotros te recomendamos más la transport porque tiene mayor tensión y el objetivo es que cuando tú la coloques, la coloques sobre el lado no afectado que es donde está la fosa nasal de tu bebé cerradita y esta la vas a tensar hacia el lado que si se encuentra abierta la fosa nasal de tu bebé como lo puedes ver aquí. Y si observas de esta forma se reduce la fisura de tu bebé y asimismo esta parte de su nariz que se llama columnela que es el tabiquito que forma la punta de la nariz de tu bebé va a empezar a corregirse porque si te fijas está guiado hacia el otro lado y lo vamos a enderezar y lo vamos a corregir. Esta técnica la puedes utilizar para hacer que la hendidura de tu bebé crezca más pequeña. Recuerda por favor que esta cinta no la vamos a estar cambiando constantemente solamente si pierde su fuerza tensil o si por la lechita llega a aflojarse un poco. Lo mismo para los parches de tu bebé los vas a cambiar cuando ya no tengan pegamento y ya tengan fuerza tensil sobre sus cachetitos. Ahora quiero mostrarte por ejemplo aquí ya colocamos los parches de duoderm como te había yo mencionado pueden ser círculos pueden ser cuadraditos tomamos nuestro pedazo de cinta transport siempre colocándolo del lado no fisurado o del lado sano y eso lo empujamos hacia el lado afectado al lado fisurado y puedes ver cómo se cierra la fisura cómo se corrige la columne la para mejorar también su nariz. Esto en un paciente que tenga una hendidura de tipo unilateral de un solo lado. En este modelo que es una hendidura bilateral nuevamente puedes observar los parches de protección de duoderm o el que tengas en casa tomas nuevamente tu cinta adhesiva y en este caso tenemos que tomar de un lado siempre proteger la premaxila tenemos que tomarla su labiecito y empujamos para que haya una simetría entre ambos lados y pueda la hendidura crecer más pequeña. Con este ejercicio debemos recordar tres cosas importantes. Uno no vamos a cambiar la cinta labial cada día o todo el tiempo solamente cuando pierda la tensión y la sientas aguadita porque tenemos que proteger la piel de tu bebé. Cuando la retires retírala con cuidado seca el labio de tu bebé y la vuelves a colocar. Número dos cuando vuelvas a colocar la cinta recuerda que es importante que la coloques del lado donde tu fosa nasal está completa empujándola hacia el lado en donde está abierta la fosa nasal. ¿Sí? ¿Para qué? Para corregir la columna. ¿Lo recuerdas? Y número tres esta técnica es buena y es importante. Ayuda a que tu bebé crezca con una hendidura más pequeña cada vez. Sin embargo no se instituye ningún tipo de ortopedia pre quirúrgica así que cuando todo esto termine por favor recuerda que debes acudir a tu centro de atención del labio y paladar hendido. Si no tienes uno con mucho gusto podemos apoyarte para proporcionarte uno. Cuídate y quédate en casa. Smile Train unidos a distancia.